¿Qué tal? La Galería Veracruzana de Arte del Centro Cultural y Social Veracruzano los invita a la exposición Anguiano en su totalidad. Dicha inauguración se llevará a cabo el jueves 18 de mayo del presente año, con unas innumerables piezas maravillosas porque abordamos todas las áreas del Maestro Anguiano. Muchas gracias. 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 Gracias.